La Federación de Estudiantes Universitarios critica la falta de control de la Secretaría de Vialidad sobre el transporte público, luego de recibir respuesta a una solicitud de información. Las respuestas de la autoridad solo verifican que hay un desorden y hay una anarquía en el transporte público y antes de hablar de tarifas hay que hablar de reordenar el sistema de transporte. Según la información entregada, hay unidades con antigüedad fuera de norma, no existen estudios actualizados de la estructuración de rutas y desde el 2004 no hay ningún retiro de concesiones a pesar del alto número de víctimas mortales ocasionado por los transportistas. Decesionar nuevamente la Comisión de Tarifas para aprobar otra alza al precio, la PU acudirá nuevamente a tribunales. PONOVIA INamen de Estudiantes Humanidades. PONOVIA INAMENTO. PONOVIA INAMENTO. PONOVIA INAMENTO. ¡Gracias!